Comenzamos con el desarrollo de la información. Bueno, este episodio ocurrido este último fin de semana llama la atención, por un lado, pero por otro también, desde hace tiempo, los inspectores vienen denunciando que son agredidos, maltratados, toda vez que realizan controles, los conductores que circulan con vehículos inapropiados por falta de documentación, porque no llevan los elementos de seguridad correspondientes, por ejemplo, en el caso de las motos, los cascos, o no cuentan con todos los elementos de una moto, terminan trabajando en un operativo de persecución porque tratan de evadir los controles. Bueno, lo cierto es que este último fin de semana, este conductor atropelló a un inspector de tránsito. Nosotros vamos a compartir en esta primera parte las declaraciones de Alexis Adolfo, quien indica de qué manera, según él, ocurrió este episodio. Bueno, lo que pasó fue que yo me iba con mi moto, ¿no es cierto? Me iba con mi moto, salí del barrio bonito en el semáforo y me iba para el barrio de las flores, sería. Y cuando me iba, salieron los inspectores de tránsito con unos conos, cuando yo me iba con mi moto, y se pusieron enfrente en la calle, ¿no es cierto? Y yo me iba rápido con mi moto, y cuando le vi a ellos me asusté. Lo primero que fue que me asusté es cuando le vi, paraba enfrente de la calle. Y lo primero que hice fue esquivarle, porque yo nunca había querido chocar a una persona, nada. Y entonces lo primero que hice fue esquivarle, me tiré para la izquierda, ¿no es cierto? Y entonces el inspector lo que hizo fue atajar mi moto y se tiró por el mismo lado, hizo el mismo gesto que yo. Entonces fue por el mismo lado, ¿y qué pasó? Le choqué y caímos y cayó mi novia, todo que estaba conmigo. Caímos. Cuando caímos, o sea, cayó el inspector y caí yo, caímos todos. Cuando caí ya sentí golpe, ya. Sentí que me pateó uno, no sé por dónde, porque en la adrenalina no sentí que el golpe, pero sentí que me pateó, uno me pateó. Y ahí mi novia justo dijo, no, paren que no está haciendo nada, le quiso atajar, ¿no es cierto? Si no me iban a seguir pegando. Y cuando me paré, me llegué a parar, yo todavía tenía mi casco. Me saqué mi casco y... Y ahí vi que el inspector al que se cayó también, venía para pegarme, ¿no es cierto? Me decía, bueno, venía ahora que soy machito, venía esto y... Y quería pelear conmigo, me quería... Y me invitó a pelear, ¿viste? Yo, con el susto, ¿no? Le pedía disculpas, no, 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 pare, yo no soy así, no voy a pelear. Y aparte no voy a pelear nunca, una persona grande, ni jamás, ¿viste? Y eso fue lo que pasó. Y ahí me pararon, vine a la policía, me llevo preso, tuve 20 horas detenido y... Y así, sin ver a nadie, y así. Y no entendía nada de lo que pasaba. ¿Presentaste la documentación de tu moto también? Sí, presenté la documentación. Sí. ¿Recibiste...? ¿Vos estás lastimado ahora? ¿Estás bien? Tenía... Tengo un golpe todavía en mi pecho acá, que ahora me duele. Que yo no sé si fue por la patada, si fue porque caí, pero de que tengo un golpe en mi pecho, tengo un golpe en mi pecho. ¿Evaluaron qué es lo que van a hacer ustedes después de esto? Sí, yo hice mi descargo con la policía, ahí se lo conté todo lo que conté ahora, le dije a la policía, hice una denuncia y... Por su parte, el responsable del área de tránsito municipal, Ángel Ramírez, dialogó con nosotros sobre este tema y volvió a insistir sobre la situación que viven los inspectores toda vez que salen a realizar operativos de control. Son insultados, agredidos, verbal y físicamente. Muchas veces los conductores que saben que están transgrediendo las normas de tránsito buscan esquivar de cualquier modo el control justamente para no recibir la multa, que el vehículo no termine secuestrado. Y de hecho, asegura Ramírez que esta situación no se presenta solamente en aquellos conductores de motocicletas, sino también hay muchos involucrados que están a bordo de automóviles de alta gama. Sí, estamos viendo las partes legales. O sea, la municipalidad desde un vamos va a hacerse cargo del personal, no dejarlo solo. Para que también la gente prohíbe que el trabajo del inspector es riegoso, además cuando hay varios inadaptados, irresponsables manejando, que por ahí por no llevar la documentación o no tener seguro, o estar en esta ebriedad, atentan con la vida de los inspectores. En este momento se va a elevar el informe correspondiente al intendente como para que el inspector accidentado pueda tener su cobertura legal y como corresponde. Haciendo un control rutinario como siempre se realiza. La moto al ver el control en vez de frenar aceleró y no le dio tiempo a él a salir del camino, ¿no? O sea, sin pensar, fue atropellado. Yo creo que por ahí el individuo este pensó que el inspector iba a saltar a correr, pero bueno, ni siquiera le dio tiempo a que pase eso, ¿no? Es un trabajo riegoso, como yo siempre digo, hay que estar en el lugar de ellos. Se ve en varias situaciones cuando por ahí los individuos no reúnen las condiciones como para circular, entonces no tienen mejor idea que apuntar su vehículo a los inspectores, a los cuales ellos tienen que por ahí sacarse o tirarse del lugar. Ha tocado en varias oportunidades estar con ellos y no es una cuestión de por ahí de personas de clase social baja, ¿no? No ha pasado personas de grandes apellidos de Montecarlo que apuntan su camioneta 4x4 a la integridad del inspector, o sea, que esto no es una cuestión ni social ni nada, sino es una cuestión de irresponsabilidad y de estos individuos, ¿no? Continuando con este tema, intentamos comunicarnos con el inspector que fue atropellado de nombre de apellido Palomino, que en estos momentos no se encuentra de ánimo para poder contarnos su versión sobre este hecho que lo involucra directamente. También dialogamos con el comisario Celestino Medina porque la policía recepcionó las denuncias de ambas partes. Esto nos indicó el comisario. Sí, efectivamente, el sábado en primera hora de la madrugada solicitamos, recibimos la solicitud de presencia policial a colaborar con el control que estaba realizando la División Tránsito Municipal de esta localidad sobre la avenida Libertador, más precisamente en el Monolito. Allí presente personal policial manifiestan los inspectores que ellos se encontraban realizando un control rutinario con la debida demarcación y señalización correspondiente que un control requiere. En un determinado momento se asoma a una motocicleta a la cual ellos le realizan las indicaciones para que baje la velocidad, también no le da marcha. El conductor de este rodado hace caso omiso a esas indicaciones acelerando y cruzando y cruzando por el control ocasionándole ese paso tan raudo, ¿no es cierto?, la colisión con uno de ellos. Este inspector fue precipitado al suelo lo que le ocasionó lesiones, motivo por el caso fue trasladado al hospital de área, asimismo como consecuencia de esa colisión la motocicleta y el conductor cayeron al suelo, ¿no es cierto? Inmediatamente la policía se hizo presente en el lugar, procedió a la aprehensión de esta persona, una persona mayor de edad, joven, y al secuestro de la motocicleta. Examinado el funcionario público en el hospital de área, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve con 7 días aproximadamente de curación, motivo por el cual radicó la correspondiente denuncia, se destruyen las actuaciones judiciales correspondientes con intervención del juzgado que está en turno, el cual dispuso la notificación de la causa del motociclista y el secuestro del rodado a disposición de ese juzgado, ¿no es cierto?